Hola amigo les habla Sudatero KJ. Hoy les vamos a dar, la mejor información del triple, a jugar en el día, para tu lotería favorita. Prepara papel y lápiz para que anotes los mejores datos del triple. Vamos a comenzar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.